Ya comienza Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores, para pescadores. ¿Qué tal amigos pescadores? Les quiero compartir este breve videíto tomado desde mi cámara GoPro, ubicada en la popa de mi embarcación. Les comparto exactamente dónde queda el lugar donde fui a pescar en el día de hoy, y ya les adelanto que tengo un material excelente de una pesca variada increíble, y como sorpresa se dieron unas corvinas rubias, la verdad que no estaba dentro de los planes en esta época del año, no nos olvidemos que estamos todavía en invierno, tremendas corvinas rubias, cantidad y calidad, así que va a haber mucho material para entretenerse en los próximos videos. Pero ahora les estoy mostrando el ingreso con mi kayak y sorteando la rompiente, está un poco picado, en ese sector de la playa no está protegido por la defensa costera como hacia la derecha de playa Sand Rider, pero bueno es un poquito más emocionante, les quería mostrar sobre todo el tiempo que tardo en llegar al point de pesca. Increíble lo cerca que está ese pocito, ahí le doy con mi jonu fuerte para cortar la rompiente y llegar al lugar de pesca donde hay tres metros, tres metros y medio de profundidad y existe un pedregal muy muy bueno. Ponga el cronómetro y fíjense el tiempo que tardo en llegar al destino. Nowos del migrante Nosotras Ponga el cara Cero Ponga el cara No, no, no No, no, no Bueno, ya estoy prácticamente en el punto de pesca Mirando la cámara desde que salí Tres minutos y medio Desde que la prendí ahí en la orilla O sea, acá estás en el pocito Dos minutos más o menos desde la orilla Si no hay ningún inconveniente Llegás perfectamente Tres metros de profundidad, tres metros y medio Y es el lugar donde hay muy buena variedad Esperemos que no me defraude Bueno, vieron cómo fue el ingreso Más o menos una serie de tres olas Tuve que pasar, no son muy fuertes Pero esta embarcación Contrariamente a lo que algunos dicen Es muy rápida y corta la ola Espectacularmente No sé si habrá salido bien la imagen Porque como que la cámara se levantó un poquito Con el golpe del casco Sobre la ola Así que, bueno Vamos a armar el equipo Y nos vamos a poner Arriba de las pescadillas Arriba de las pescadillas Pallo Argentina presenta sus nuevos señuelos Para esta nueva temporada de pesca de tararillas Señuelos de superficie, media agua o de profundidad Blandos o duros Comunicate al teléfono 1157-61-15-047 O al 1166-077-172 Visita el Facebook o el Instagram Pallo Argentina También por mail PalloArgentina arroba hotmail.com No te quedes sin tu señuelo Pallo Para esta nueva temporada de pesca de tararillas En Spoy Cacip 2018 La exposición del aire libre Estuvimos visitando el stand de Pro Fishing Argentina Donde estuvieron exponiendo todos sus productos y novedades Que están importando para la Argentina Recordamos que realizan venta mayorista y minorista También pueden visitar la casa de pesca En Avenida Corrientes 2087, esquina Junín O visitar www.profishing.com.ar También comunicate al teléfono o por WhatsApp 11-27-98-8888 Facebook Pro Fishing Argentina Recordá que nombrando al programa del Pescador TV Obtenés un 10% de descuento en cualquier producto Que compres en Pro Fishing Argentina Aprovecha esta oferta ¿Cómo andan amigos pescadores? Es un gusto recibirlos nuevamente acá en mi canal de YouTube En esta ocasión quiero compartirles este breve videíto A modo cierta forma de adelanto De la última salida de pesca que realicé frente a Playa Sun Raider Acá en mi ciudad de Mar del Plata Donde la pesca fue espectacular Estamos teniendo una, diría, una despedida de invierno Formidable de pesca variada Muy cerca de la costa Quería charlar, además, a ver ustedes qué opinan Sobre esta situación atípica que se está dando De, diría, una invasión de corvinas rubias Mediados de septiembre Es algo, la verdad, totalmente, como le dije, atípico Porque la corvina normalmente empieza a aparecer a principios de octubre Nosotros ya la vamos capturando desde nuestras pequeñas embarcaciones A 150, 200 metros de la costa Y de ahí hasta la franja de 500 Donde están todos los pedregales donde ellas se alimentan Pero curiosa situación que se me dio Que para mí fue algo novedoso, se puede decir Porque iba a pescar, pescadilla apuntaba a esa especie Porque también se estaba dando muchísimo en toda la costa Acá en la provincia de Buenos Aires Y empezaron a aparecer corvinas rubias de muy buen porte No son las tremendas corvinas, como siempre digo Que se dan en la zona de San Blas Pero corvinas muy lindas, de alrededor de 3 kilos, 3 kilos y medio Generalmente esas corvinas salen en el mes de abril En mayo, como cuando van hacia el estuario de Río de la Plata Donde cumplen su ciclo reproductivo Pero en esta ocasión se ha dado una invasión, diría De grandes cardúmenes, perdón Cerca de la orilla Porque hemos tenido novedades en la zona de Quequén En Ecochea Que las han capturado Pero prácticamente donde está la rompiente Incluso algún grupo ha estado pescándolas con redes Redes costeras Yo no voy a entrar en esa polémica Si está bien o está mal Bueno, las autoridades que regulan esa actividad Sabrán qué hacer Pero lo curioso es la cantidad de corvinas Y de buen tamaño Que se está dando ahora en estos días En mitad del mes de septiembre Todavía no comenzó la primavera Y estamos ante la presencia en toda la costa Como les dije, de hermosas corvinas rubias Es para aprovecharlas Nosotros con nuestros kayak Nos adentramos un poquito más De donde da el lance normal De cualquier pescador desde Escollera O desde las piedras Que podemos realizar Incluso ellos también han tenido Buenas capturas No sé bien El motivo por el cual se adelantó Esta pesca Y en tamaña cantidad En cardúmenes compactos Muy poblados Y se irán atrás de Corrientes marinas De alimento Porque la corvina Tengo entendido que Se alimenta Fundamentalmente de crustáceos Vivalvos Mejillones Que están ahí adheridos A pedregales O en la zona de Tosca Pero acá evidentemente Se han movido En grandes cardúmenes Por todo el litoral En esta época Sé que en Bahía San Borombón Muchas de las lanchas amarillas Van y las capturan En primavera Pero evidentemente Por alguna razón De la naturaleza No tenemos los estudios Acá en nuestro país Que puedan certificar Cuál es el motivo De este movimiento Tan grande De corvinas Pero bueno Me gustaría escuchar Un poco Las opiniones de ustedes A ver qué es lo que piensan Todas las teorías Son válidas En esta cuestión Porque no hay Algo específicamente Que diga Esto ha ocurrido Por tal o cual motivo Todas suposiciones De pescadores No sé En realidad Qué motivo Tuvieron estos animales Para moverse De esta forma El tema es que Los que han podido oír Lo estamos disfrutando Esta pesca Es una linda Una linda pesca Para realizarla Con equipos livianos Ya se viene El buen tiempo Y si estás pensando En el camping No dejes de pasar Por casa de pesca La boya Vas a encontrar Un gran surtido En bolsas de dormir Y aislantes También Bolsas de rancho Para camping Muchos termos Y vasos térmicos A elección Heladeras De todas las marcas Y modelos Gran variedad En mochilas Y también Anafes Y garrafas Visita Casa de pesca La boya En San Miguel Avenida Balín 860 Teléfono 011 4451 6971 La boya Guión Bajo pesca Arroba Hotmail Punto com Facebook Cristian La boya En el kilómetro 143 De la ruta 2 Vas a encontrar Pesquero El Faro En la laguna de Chichis Con acceso A las tablillas De excelentes instalaciones Tiene el camping Donde vas a poder encontrar Muy linda arboleda Sector para acampar Parrillas Una proveeduría Una excelente costa Para intentar La pesca De costa Y todas las comodidades Que necesitas Para pasar Un lindo día De pesca También Alquilan Botes Podés salir A pescar Con guías De pesca Comunicate Al teléfono 022 41 1557 2180 Facebook Pesquero El Faro Desde los callas Que nos permiten Tener cañitas De 2 metros 10 Entre 15 y 30 libras Pequeños riles Rotativos O frontales Yo he capturado También Con la línea Esa La fondera Con la plomada Pasante Que dio Excelentes resultados En la última salida Y con la caña De 2 metros 10 La Leufu De Flander Con el reel Rotativo SB40 Del Crono Cargado con nylon Del 40 Y bueno También Me ha dado un resultado Con línea De 2 anzuelos Como ya algo Les adelanté Muchos me están pidiendo Que ya Suba el video Que quieren verlo Grabe Aproximadamente 13 gigas De imágenes Entre la GoPro Y la cámara De mano Y eso Para emprolijarlo Me lleva un tiempo 4 horitas Estoy 5 horas Ahora el video Este que les comparto Lo hago en un ratito Nomás En media hora Entre lo que estoy Hablando con ustedes En estos momentos Y la edición Es rápida Pero sirve un poquito Como para que vayan Viendo lo que sucedió En definitiva Las grandes Que se las di a un amigo Para que las haga En la parrilla A mi particularmente La corvina No es que sea mala Porque para hacerla En la parrilla Bien condimentada Abriéndola Ahí con cebollita Morrón Tomate Limón Que se yo Condimentándola Está buena Porque uno Aprovecha Bastante la carne Pero para filetearla Se desperdicia mucho En cambio La pescadilla Uno saca Muy buena carne En relación Al tamaño De la misma Para hacerla Milanesa Estofado Lo que a uno Se le ocurra También se dieron Palometas Hubo situaciones Bastante Especiales He estado Pescando una corvina Me quedó Un anzuelo Colgando ahí Me lo agarró Una palometa Hubo varias Se veían Cazando en superficie Bastante pejerrey Que ya no le tiré Pero veía Los escardones Dando vuelta Bueno Una pesca Espectacular Quien la pudo aprovechar He visto muchas imágenes De amigos Que le ha ido Muy muy bien Así que Bueno Era eso nomás Para tenerlos al tanto De la pesca Que se está dando En estos momentos También He visto algunas imágenes De lenguados En la dufra más chiquita También me han preguntado Cómo está esa pesca Es como que Recién arranca Pero se dieron Ejemplares Excelentes Hay un amigo Que siempre va A pescar Luisito Salazar Sacó Lenguado De 8 o 9 kilos Ahí en la boca De mar chiquita Excelente De excelente porte De ese tamaño Y se han llevado 3 o 4 cada uno Para pescar lenguado Uno tiene que ir pensando De no llevarse Como la cantidad De pescadilla Con 2 o 3 lenguados De buen porte Se puede decir Que es una jornada Muy buena Pero hay que invertirle horas En toda la bajante En el repunte Por ahí uno está 8 horas Ahí paradito Pescando O sentadito Arriba de un calla Pero es una pesca Muy linda Yo la tengo un poquito Olvidada Porque no he tenido Mucha oportunidad De dedicarme todo el día A esa pesca Pero bueno Si se puede hacer En algún momento Iré allá A la agúfera Más chiquita Bueno Nada más Quedo a disposición Me gustaría escuchar O leer Sus opiniones Sobre este tema De la pesca Sorpresiva De hermosas Jorminas rubias Antes de comenzar La primavera A ver qué es lo que opinan Y yo les daré También mi opinión De acuerdo A vuestra opinión Así que Amigos Nada más Esperemos Que en esta semana Que viene Hoy domingo Podamos Compartir el video Completo De esta Estupenda salida De pesca Nos veremos Como siempre En el próximo Video Gastón Cuniverti Guía en la laguna La Zoraida La Zoraida Pesquero El Tenaz Villa Cañás Comunicate Al teléfono 03462 1554 7542 Vení a pescar Los grandes Matungos De la laguna La Zoraida También podés Visitar El Facebook Gastón Cuniverti Salidas diarias En embarcación En embarcación En embarcación Tracker De 6 metros 40 Con todos Los servicios Necesarios Oscar Creo Guía profesional Habilitado Por Prefectura Naval Argentina Salidas diarias A la pesca De peje reyes Bogas O dorados Embarcación Semirígida De 6 metros 70 Con fuera de borda De 50 HP Pesca En la zona De Palo Blanco Boya Hilton O Costa Uruguaya Comunicate Al teléfono 0221 1541 80 559 ID 663 Asterisco 1201 O visita El Facebook Oscar Creo Vení a pescar Los grandes Matungos De la zona Sur Del río De la plata La Peña de Alejandro Te invita A participar De sus excelentes Salidas de pesca Con todo el servicio Full full Traslado Desayuno Almuerzo Salida de pesca Con los mejores guías De pesca Y a los mejores pesqueros Comunicate Al 4481 2829 O al celular 1131 22 55 54 O por email Aeropesca Arroba Hotmail Pesquero Provea Laguna La Zoraida Villa Cañaz Provincia De Santa Fe Bajada De embarcaciones Sector Para acampar Sanitario Mini Proveeduría Luz eléctrica Venta De carnada Alquiler De trácter Con o sin guía Teléfono 24 7755 14 25 Facebook Luis Provea Vení a pescar Los grandes Matungos De laguna La Zoraida Vení a pescar Los grandes Matungos De laguna La Zoraida 2 2 Go 택 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 Go 2 2 2 2 2 2 3 2 En la zona norte del río de la Plata, pesca con el guía Gustavo Almela. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al aeroparque. Pesca en Playa Onda o Costa Uruguaya. Puedes comunicarte al teléfono 011 1563 98 59 96. Venía a pescar los grandes matungos del río de la Plata. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de flora y fuera de borda de 115 HP. Visita Casa de Pesca Edunor en Monte Grande y vas a encontrar un amplio surtido en riles, señuelos, cañas de pesca, combos para pesca, todo tipo de bollas, líneas y todo lo necesario para que planifiques tu próxima salida de pesca. También ya se viene el camping, vas a encontrarte con heladeras, también carpas y todo lo necesario para tu próxima salida al aire libre. Cuchillería, armas, navajas y todo en un solo lugar con muy buena atención. Casa de Pesca Edunor.com.ar Vicente López 179 motos. Buen día, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estoy acá en Brance, voy para la casa de Hugo. La verdad que hoy dicen que va a ser un día muy lindo, 24 grados, así que vamos en busca a la lisa, vamos a ver si podemos pescar alguna. Nos dirigimos a un desborde ensalado, sabemos que están saliendo, así que bueno, vamos a tratar de... Algunas vamos a manotear, no están saliendo muchas, pero alguna que otra comen, así que vamos a ver. Todo el día va a estar en idea la parte, así que esperemos que se dé. Mirá que día, espectacular. Bueno, ojalá podamos pescar, gente. Bueno, acá vamos con los chicos, ahí adelante hay otros liseros, vamos a darle duro hoy, está espectacular el día. Esperemos pescar, hay que patear nomás. Dani, acá estamos, armando un poco. Bien, Seba, a ver, ¿qué cañita tenés, Seba? Una Magistich. Mirá, ¿vos, Huguito? Una flecha de plata. Tenemos la Cronu, la Wet Spider, lisa 4.30. Y la Filve Star adentro para armar. Bueno, vamos a darle duro a las lisas. Vamos a probar esta línea, la línea aérea. Muy buena línea, ¿eh? Vamos a buscarla de fondo. No, acomodamos los muchachos. Acá improvisamos. Estamos como queremos, ¿no, Hugo? Sí, estamos. Seba, vamos, ¿eh? Está fresquito, pero está lindo. Está fresco, está fresco el viento, pero está lindo. Falta que venga una para que la adrenalina no fluya. Ahí vos. Hay un carpón como el carpón se ve. Vamos, Hugo, ¿eh? Algo es algo. Un carpón, mirá. ¿Qué carpón, boludo? ¡Carpero! Pero... Pelea, ¿eh? Esta es dedicada para Ricky. Para Juanma, Marce. A veces que les gusta. O sea, los carperos de alta pesca. Juanma, faltás vos acá. Acá están las tuyas, boludo. Mirá, 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 mirá. Te nombramos y se puso loca, Juanma. Mirá, boludo, calma. Se te caen las babas cuando ves esto. Mirá. Este carpero de rancho. ¿Está largo, no? Muy buena, ¿eh? ¿Está largo o no? Largala, largala, largala. Que vuelva al agua. Ahí la vemos. Mirá. Un pedazo de carpón, ¿eh? Bien, dedicada para Juanma, ¿no? Para Juanma, esta está para Juanma. Para Juanma, vamos. Algo viene. ¿Lisa? ¿Lisa? A ver. Otra carpa para Hugo. Estaba hecho un carpero de primera. No, no vino Riki, nos mandó a toda la suerte también, Riki. Mirá, esta para Ángel Orellana. Dedicada. Para Adri, que hoy no vino. Se quedó trabajando. Carpero número uno. Bien, bien, Hugo. Vamos, algo es algo. Hasta ahora yo no tuve ni un pique, pero bueno, hay que hacerle la guanta a las lisas. Estamos para la variada, ¿eh? Estamos chapoteando acá, mirá. Ah, qué buen bagre, ¿eh? Ahí se va, mirá. Pesca y evolución. Ahí va, ¿eh? Que se vaya, pobrecito. Ahí va, ahí va. Bien, Seba. Arrancaste. Moví. Ey, uno en cada caña. Lo vale, como uno, mirá. Mirá, ¿eh? Lindo dentro de todo. Bien, Seba. Esas son lisas con bigote que estás sacando. Otro carpón para Hugo. Por ahora pican las carpas, nomás. ¿Y usted está pegando esta carpa para el frío? ¿Para quién dedicás a esta carpa, Hugo? Y esta se la dedicamos a... ¿A quién puede ser? A Claudio. A Claudio. A Claudio, mirá. A Claudio Santiline. Mirá, Claudín. Mirá, te damos las carpas. Una carpa para cada miembro de alta pesca. Ahí se fue, mirá. Muy bien. Listo. Pesca y evolución. A ver, Ubin. Mirá. Mirá cómo estamos, mirá. Mirá cómo estamos, ¿eh? En el agua y comiendo. Como queremos, ¿eh? Por ahora... Faltan las lisas. Faltan las lisas. Salieron los bagres, salieron las carpas. Enfrente sacaron un matungo bárbaro. Ojalá le tiramos a tejerra y un ratito a ver si. Algo nos vamos a llevar. Ahí lo vemos a Seba que se llevó un bagre. Está colgado. Mirá, ¿qué es esto, eh? De primera, eh. Vamos, vamos. Bueno. Una carpita. La vemos. Linda carpa, ¿eh? Se fue. Se viene la primer lisa de Hugo. Bien, Huguito. Mirá, mirá. Qué linda, lisa, papá. Uy, el alambre de todo. Pues si es un baldo vacío, boló. Tenerla ahí, tenerla ahí. Dale tanza, así no se te... Dale tan el baldo, que si no, no la podemos meter adentro. O la bolsa, la bolsa mía. ¿Dónde está la bolsa? Estoy con la mano. Mirá, mirá. Qué linda, lisa. La primera, eh. Después de tantas carpas. No se te rompa la brazolada. Ahí nos estamos arreglando. La pesca en el agua es así, gente. Mirá bolsillo, o la lata. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Listo. Para esta nueva temporada de pesca de Pesca Reyes, no podés quedarte sin tu boya Big Flot. De alto rendimiento en Lagunas y Río de la Plata. Testeado por el equipo del Pescarotv, te la recomendamos. Búscalas en todos los comercios de pesca o venta mayorista en www.bigflot.com.ar teléfono 022262-1562-3608. Facebook Big Flot. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Se viene la temporada de Tararidas? Sí, sí, ya están. Están por todos lados, así que hay que aprovechar y arrancar a empezar a salir, que ya están activas. ¿Queremos señuelito, caña de pesca, bike, spinning, todo acá en la Siciliana? Sí, totalmente. Ya empezamos a acomodar un poquitito de nuevo todo lo que es señuelería, tratando de tener la mayoría de los modelos que hay en el mercado y, como siempre, con los mejores valores. Bueno, que vengan por la Siciliana, envío a todo el país y cuotas sin interés. Exactamente, sí. Por este mes tenemos con visas 3, 6 cuotas sin interés y American Express. ¡Gracias! Amigos del pescador, bienvenidos a Mato Outdoor, tu casa de náutica y camping amiga. Tené en cuenta que estamos en Avenida Presidente Perón, 2537 San Justo, frente a la Universidad de La Matanza y en solo 37 cuadras de la Avenida General Paz. Y Emilio Castro, para el lado de provincia. Si querés hacer un servicio técnico de tu embarcación, embellecerla o bien querés saber un diagnóstico fiel, vení a Mato Outdoor. Herramientas especiales, técnico capacitado y, por sobre todas las cosas, herramientas especiales para el cuidado de tu motor y tu embarcación. Para esta temporada que viene, no dejes de hacer tu preventivo y tu servicio técnico oficial. En Villa Cañaz, pesquero Eltenaz, pesca junto al guía Juan Botini. Salidas diarias en Embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicata al teléfono 3462-654329. Facebook, Juan Ignacio Botini. Vení a pescar, pesca reyes a la mejor laguna de la temporada 2018. Villa Cañaz, pesquero Eltenaz. Bueno gente, ahí saqué estas dos, no las pudimos filmar, pero bueno, tema que es complicada la pesca en el agua. Esta era una porquería, mirá lo que se hizo. Estas dos lisas gigantes, mirá lo que son. Muy buenas, eh. Vamos, vamos por más. Primera de ceba, eh. Lo sabemos. Vamos. Vamos a ver. Si no es, lo sacás. Esa es lisa, esa es lisa. Carpa no es. Suave nomás, por qué? No, está bien. No hay suave. Mirá que linda lisa. Hugo, anda agarrando la bolsa. La que está vacía, esa. Tiene la gaseosa nomás. Que vivo que sos. La que está vacía. Mirá. Vení acá vos, vení. Vení a este lado, dale. Pará, pará. Vení acá a la bolsa, pará. Tengo miedo a la tanza. Está, no está para abajo. Dejála que te saque tanza. Vamos a colaborar entre todos. Dejála, dejála, dejála. Copo no tenemos, así que hay que hacer los deberes. Deberé hay que hacer tanza, vos. Perdimos como tres lisas, ¿no Hugo? No, no, no. Sí, tres lisas perdimos. No, tres, cuatro, cinco. No, qué lisa, boludo. No, qué chancha. No, no, acá va bien. Que se canse igual. No, 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 no. La traes acá agitada y... Acá si no te viene con toda esa energía, te rompe todo. Anda una de abajo de la agulla. Ahora estamos con vos, ahora te estamos atendiendo a vos. Mirá que linda que es. Qué linda que es. Mirá como pelea, eso es lo que tiene la lisa. ¿Está firmando ahí? Sí, sí, sí. Ya se va a cansar, va a venir un perrito. No, 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 no te puedes levantar. Está con mucha energía esto. Tiempo y de sobra. Disfrutala papá, disfrutala papá, disfrutala. Disfrutala que es tu primera de la temporada. Y aparte mirá con qué tanza está pescando, tanza al 22, papá. El bala de cerca, mirá lo que es el hilo. Mirá. Tanza, 22, tanza, 22 milímetros. Ahí ya está un poco, mirá. ¿A ver si viene ahí? Sí, sí, está regalada ahí. Ahí va. Listo, hubo, mirá. Está muerta. No levanté tanto la calle. Por eso, pero tiraba para allá porque se lo toquí yo, para allá. Vos te correte más para atrás. Ahí va, ahí. No, no la levanté. Ahí. Ahí, así, eh, cola ahí. Listo. Adentro. Ahora sí, papá. Ahora sí. Vamos, asegurada. Para afrocarlo acá, chupá. Para afrocarlo acá. Mirá. Ay, qué chancha, boludo. Mirá qué lisón. Qué chancha, papá, mirá. Bien, se va, eh. Mirá, qué chancha. Espectacular, eh. Muy buena. Eh, otra más para seba. Está imparable. Arzagi. Arzagi. Eh, fraco. Mirá el pollo. La pesqué, esa. Esa la pesqué bien. Sí, 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 la vi, la vi, la vi. Suave, suave. Otra más para seba. Bien, se va. Por aquí la bolsa. Imparable el pichón del carancho. Mirá, 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 mirá qué linda. Qué linda. Está linda. Está linda. Pero es linda. Es linda. A ver, Hugo. Vamos la banda de alta pesca, vamos. Fijate lo que dice acá del buzo. Mirá. Alta pesca. Gomería, ruta 20, acá. Propaganda y todo, papá. Ahí viene, no la perdamos. No te apuré. Adentro. Mirá qué linda lisa. Bien, se va. Pique en vivo. Bueno. Espectacular, papá. Mirá. Dos más. Bien, se va. Dedicado para... Para el pichu. El pichu, mirá. Ahí está. Para el pichu. Seguimos. Vamos. La tercera. Si Dios quiere. Sí, está. Vamos, que viene, ¿eh? Está bueno. No hay tanca, no hay tanca. No hay tanca, no hay tanca. Pará, pará, pará. Que no se... Que no se... Mirá que esa tanza se cortaba, vos. Calzada ahí en algún lado y... Con la droga, pará, pará, pará. Con la droga, pará. Ahí. Hola. ¿Lo sacan solo? Sí, sí. Vamos. ¡Vamooo! ¡Vamooo! Ahí, la caña está ahí. Vamos con otra. ¿Dónde estamos? Por este lado, por este lado. No, por allá. Ahí. No, no, no. Bajale a esa caña, Hugo. Se está enredado ahí, vámonos. Se está enredado ahí. Uh, esta es grande, boludo. Esta es grande. No importa, no importa. No sonrío. Ah, mirá, Hugo. Un bagre, boludo. Un bagre, eh. Guau, papá. Guau. Mirá. A verlo. Pedazo de bagre, eh. Llevalo. Yo no lo voy a comer, ¿para riqui? No, no. Ahí está. Listo. Al agua. Finalizamos la jornada de pesca. La verdad que fue un día hermoso, nos tocó. Espectacular, eh, el lugar. Muy lindo. Ahí, lo de Moguito. Bien, Hugo, eh. Linda pesca, ¿no? Seba. Espectacular. No fueron muchas, pero... Espectacular. Ahí va la foto, mirá. Mirá las lisas que sacamos. Muy buenas. Muy lindas lisas. Lindas lisas. Miren los tamaños. La botella de litro y medio. Muy lindas, eh. Muy buenas. Así que, bueno. La carnada fue panza de lisa y usamos línea aérea. Tiramos con la línea aérea, así que tuvimos muy buenos piques. Erramos mucho. Yo perdí dos lisas que se me escaparon y, bueno. Pude clavar tres más. Ahí Seba clavó las dos últimas. Y, bueno. Y, Huguito, un maestro terrible, eh. Huguito viene por la revancha. Sacó una. Se le fue. Sacamos varias carpas. Así que, vamos a venir por la revancha, gente. Les mando un abrazo. Espero que les guste. Y, bueno. Seguiremos por más. ¿No se va? Estoy comiendo. No vemos, gente. Si. 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 Pesquero La Tablada Pesquero La Tablada en una de las mejores lagunas de la temporada 2018 Laguna Salada Grande de Madariaga Vas a encontrar bajada de embarcación Alquiler de botes con o sin motor Guías de pesca en tracker de 6 metros 40 Y por sobre todas las cosas una excelente pesca de pejerreyes en este espejo de Madariaga Comunicate al teléfono 2267-539566 O visita el Facebook Pesquero La Tablada Graal Madariaga Los grandes pejerreyes de Madariaga te están esperando En el kilómetro 110 de la ruta 2 Vas a encontrar las mejores carnadas Mojarras seleccionadas por tamaño Lombrices Vientudos Maza También equipos de pesca Comunicate al teléfono 02241-467060 O simplemente para en el kilómetro 110 de la ruta 2 Y te vas a llevar la mejor carnada Productos Flauna Pesca Camping e Indumentaria Buen día Marce Una nueva salida Hoy Laguna Adela nos tocó Laguna Adela Vamos a ver que tal se presenta el día El pescadito A ver si sale, si no sale Que tamaño Hace muchísimo tiempo que no venimos Marce con el primero Bueno, para arrancar la mañana Primero de la mañana Medianito Lleva muy suavecito Pero bueno Así comenzamos Bien Tato Ah, mirá que pescadito A ver Tatito Mirá que pescadito Ha pescado visto Marce Muy bien Se vio la aleta arriba Iba arriba Pero Y picó firme Y picó firme Muy buen pescado Vamos por el segundo Tato ¿Quiere el copo? Mirá ahí Sí, el pejerrey de buen porte Lindo pescadito Sí Muy lindo ¿Y el pique se notó? Sí, sí Llevó bien Llevó bien No, yo no estaba atento Justo Sí A ver que está parada Primero le saco Una fotito ¿Vale? No, no Tan arriba no Tan arriba no Aflojale un poquito Ahí está Ahí Muy bien Ahí A ver Tizi Tizi Miráme ¿Y? Estaba golpeándole la puerta Vamos a ver ¿Vale? ¿Y Tiziano? Muy bien ¿Lo devolvemos? Sí Bien el agua A ver Muy bien Tiziano A ver Ahí te ayudo a desengancharlo ¿Sí? Bueno Cortamos Otro Otro Está tranquila pejarra vos Sí Muy bien Qué bien la meta Acá tenemos otro pejerrey Está tranquila la pesca Muy tranquila Pero bueno De a poquito Vamos a hacer algunas capturas Tiziano Hola Tizi ¿Sacamos otro? Sí Muy bien Agarra fuerte A ver Tizi Ahí Muy bueno Una fotito Esperá Saca una fotito Esperá Sí ¿Estás jugando? Sí Bien Ya Otro más Seguimos Tiziano Con la pesca Sí Para toda la gente Que nos mira Acá estamos Tato Todo bien Tiziano Tiziano ¿Cómo va la pesca? Bien Tato ¿Qué se cuenta? Lindo Tranquila Pero bueno La vamos sobrellevando Sí ¿No? De a poquito De a poquito De a poquito Ahora se calmó un poco el viento ¿No? Sí Sí Está bajando No agarraba el buen gurú Se calmó un poco el viento Acá estamos por el medio de la laguna Haciendo un par de galetes Ya que fuimos a los juncos Y no tuvimos mucha suerte Sacamos muy poquito Pocos piques Y bueno Esto es lo que tenemos acá de Adela Está muy lindo el día ¿Problemas técnicos? Sí Con los mames ¿Cómo te hay que hacer a la vieja época? A la vieja un cancha Esperá Esperá Va mejorando Va mejorando Ahí está Muy bien ¿Qué sí? Seguimos Otra Otro va para la colección Cualito Bueno Está costando Pero Sale alguno Sale Hemos sacado unos cuantos ya Seguimos Esperá Muy bien Confitería y panadería Siempre presente en los momentos importantes de tu vida Promo 6 30 triples Jamón y queso Jamón y tomate Jamón y huevo Jamón y lechuga Muy bueno está todo Muy bien Lo alcancé a filmar Tarde pero Cuidado Está muy del piquito Toca muy suave Muy suave Hay que estar muy atento Bien Se levantó Un pequeño rizado Se achicaron con el frío Si no Mirá vos Bien Si mirá como está en la laguna Día frío ¿No? Fresquito el viento Noticiano ¿Cómo está el viento? ¿No? Nunca tiene frío ¿Ticiano? ¿Sacamos otro? Bájale un poquito el piquito Un poquito Ahí está Muy bien Mirá Muy bien Ticiano Bien Vamos Otro más Cato con guantes Y no caza ratones Perlito Mirá que lindo pejerre Ya casi casi culminando la jornada ¿No? Ya queda Queda poco Muy lindo Muy lindo I got a new sensation